...mortal, una nena mortal, hasta el infierno ella te va a llevar... ¡Las palmas, mira, arriba! Para toda la gente de San Juan, un beso grande. Y a los chicos de Puerto Rico, provincia de Misiones, un beso con cariño. Y a la gente de Chivilcoy, guarda Chivilcoy, porque un referente está acá a mi derecha. ¿Cómo le va, Kino? Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. Un sábado espectacular. Así que, bueno, gracias por permitirnos una vez más estar aquí a través de la pantalla, que sabemos que gran parte del país está pendiente de este programa por el nivel de artista que viene. Así que muchas gracias a ustedes, a la Tota, a la gente, a todos los que están aquí. A Violeta, gracias, de verdad, con mucho cariño, porque nos dan la posibilidad de estar presente en una noche más. O sea, que el tema que viene, sí, me permití hacer para Violeta. Lo vamos a dedicar para ella, ¿sí? Ahí está, señores. Sigue la música, sigue el show. Atención, Chivilcoy, Atención, País, canta un señor de la canción. Un auténtico cantante. Por eso es que él es Kino, el cantante. Arriba las palmas, ¿sí? A ver, palma, palma, palma. Así me gusta, arriba. Fui con la luna llena, camino abajo hacia la marea, dejándome llevar por esa brisa que viene por las palmeras. La música de una guitarra con su lamento corre en penas, y con mi corazón sangrante escribí tu nombre sobre la arena. Y bailé contigo, me imaginé, tocando tu desnudez, descubriendo el punto más alto, escuchando tu llanto. Y lloré de pena cuando lloré, y solo yo me quedé bailando en la arena. Ay, qué mala fortuna, si yo sé que en mi vida, mujer, como tú, no hay ninguna. Ay, qué mala fortuna, si hasta ayer fuimos con nuestro amor los dueños de la luna. Ay, los dueños de la luna. Voy a hacerle un buen lavado cerebral, para cambiarle de rutina a mi vida. Dicen que en este mundo nada se olvida, que a otro mundo nuevo voy a comenzar. Olvidemos el dolor que hay en tus brazos, que con ansias se enfrentaron nuestros pechos. Y no me quejo, no, haber perdido aquel derecho, pues más tarde, más grande, será el fracaso. Como no, no, a mí. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado. Hoy tampoco quiero verte. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado. Hoy tampoco quiero verte. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado. Hoy tampoco quiero verte. Hoy tampoco quiero verte. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado. Hoy tampoco quiero verte. o sway a vos, y vivamos el presente, y vivamos el presente. Aunque yo no te heaboató, y vivamos el presente, hay queirtan. Otra vez acá en Tropicalísima Muchísimas gracias por estar con nosotros Y compartir esta clásica previa de todos los sábados La tribuna está explotadísima Hoy está explotada Estamos todos explotados Porque a vos te digo Llegó el momento De la movida Tropicalica de Tropicalísima Querés ser Como una de estas chicas Que son muy, muy Sexy, querés ser la mejor Un mejor amante, querés ser como alguna de nuestras bailarinas Como, a ver ¿Qué tenemos ahí? A ver, Lolita Tenemos a la nena Tenemos a Pamela A Nadia, a Cintia, a Flequillo Loco De Melody Están todas ahí Querés ser como una de esas mujeres infartantes Querés convirtar a alguna de estas chicas Es muy simple Simplemente tenés que mandarle la palabra Sex Al 70700, no te olvides Te vas a bajar las mejores fotos De los chicos y las chicas más ¡Súbime la música, dale! ¡Uh! 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 Mira, mira lo que hago Mira lo que hago Mira, mira, mira lo que hago No me siento ¡Dios mío! ¡Súbime la música! ¡Uh! Me encanta crecer El mejor o la mejor amante Tenés que mandar la palabra Sex Al 70700, no te olvides Sex Al 7032 Para ser la mejor O mejor amante Y ahora, si sabés qué Te quiero contar a vos ¿Querés ir de gira ¿Querés ir de gira? ¿Querés ir de gira por todo el país? Con ellos ¿Querés lo querés llevar de gira? ¿Querés que vayan a tocar a tu provincia? A tu ciudad Bueno, tenés que sacar rompiendo eso Presuntos Inocentes ¡Súbime la música, dale! Atrevido quiere sexo, sexo Atrevido Ella tiene sexo conmigo No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Aquí vos me vienen a decir una cosa así? Es muy simple Tenés que marcar el 011-4374-2237 O el 011-4998-0724 Como mi edad Y ahí entonces No vas a poder contratar a ellos A presuntos Inocentes ¿Y sabés qué? Van a llegar un momento Que a mí me encanta Me encanta Es el mejor mundo Los mejores momentos Porque nos reímos de nosotros mismos A mí me encanta Yo lloro de la risa Acá Dani de Luca Hace un material increíble Para no perdérselo ¿Por qué? Porque llegan los bloopers De Tropicalísima Dale Estoy pidiendo mucho, ¿no? Esta semana También nos equivocamos Hoy a la noche Estamos en... ¿Eh? Y esto es No el Rama Sino La Rama La gata que baila arriba de la barra Tío ¿Cómo cantó? Ay, me encantó ¿Cómo cantó? Qué divina Qué divina Me encanta Me encanta Dañé YouTube, Twitter y Facebook YouTube, Twitter y Facebook ¿A Doña Rosa se lo dijiste? No, yo digo Más que Doña Rosa Cuando lo veo a Badi Me acuerdo que De la Ica de Sarmiento Que dice ¿Cómo cantaba Badi cuando...? Bueno Usted me está hablando ¿De qué siglo? ¿Del siglo...? Del siglo X Del siglo Del siglo... Ah, entendí bien Ah, entendí bien ¿Cuánto? No, no ¿Ochenta años? Acá dice No, dígalo, dígalo No puede ser Estoy muy contento Porque la tosta Vino el otro día A mi cumpleaños Treinta y ocho años ¿Qué hijo de eso? ¿Cómo me van a dar después? Sex Al setenta, seiscientos No te olvides ¿Qué pasó? Acá, muy bien Muchas gracias, mi amor Muchas gracias Estoy con el pechito Un poquito tomado Discúlpenme No puedo ser tan exacta No puedo ser tan exacta Se nos emocionó el lene ¿Qué pasó, mi lene? Qué lindo Qué negro emocionón Se nos emocionó Y así embaraza a todas las mujeres Y así embaraza a todas las mujeres Si sos un sorete La pasás mucho mejor Y te divertís aún más Gil Jamen el inmortal Gil Jamen el inmortal Gil Jamen el inmortal ¿Cómo me van a dar después? Llámamelo al Gordo Luis Llámamelo al Gordo Luis Pero escuchá esta parte de este tema Escuchá Hay que matarlos Pero sin piedad Hoy vine de All Boys Se lo dedico Retrocede los casilleros 50 programas comienza Digo, continúa de este modo A una vez me meto con un furcio A mí A mí tampoco A mí tampoco A todos los cimentos Y bajar la música gratis A una vez me meto con un furcio A mí tampoco A mí tampoco A mí tampoco Me equivocaba Ustedes saben que me he equivocado Presentando a Tartita Pero esta vez sí Dos aplausos Bien fuertes Los chicos de Vale Cuatro Fuertes los chicos de Vale Cuatro Aquí con nosotros La gente de Tabaco y Ronco A Carlito que está ahí Que me mira Que por Dios Carlito Voy corriendo y te como ¿Qué estás buscando de mí? Dime que puedo dar Ay amor Guerrero ¿Se quiere parar acá arriba Para saludar a la chica? ¿Se quiere parar acá arriba? No, está bien Ay Tego, tego, tego Tego, tego Tego, tego Tego, tego Tego Pero tiene epilepsia No, no, no ¿A qué le pasa? Así siempre dices lo mismo Tota Te lo perdiste hermano Es verdad Me lo perdí Escúchame ¿Cómo estuvo el gatío ahí atrás? Escúchame El aplauso bien fuerte De todo corazón Ve lo de los bloopers Este también va a quedar acá Porque lo teníamos Miguelito Dice Hoy Miguelito estaba diciendo Hola, hola, hola No, Miguelito ¿Cómo andas maestro? Bien Bien Tengo un montón de cosas que no se ha hecho En el programa Tengo unos programas más vistos Así que agradecido también a Beto que confía en Marazol Y nos da una mano para que estemos Porque la gente sepa que estamos vivos Y toda la gente que disfruta de Marazol van a estar hoy en Luján Tipo dos y media de la mañana O sea, terminan acá Por ahí se van para Luján Así que le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Luján Que va a disfrutar de la música de ustedes Vamos, arrancamos Ahí ya, ahí está ¿Sabe cuánto cumple la vida, no? No, no lo pregunté Más o menos usted cuándo cree que tiene Bueno, también Vamos ¡Amarazol, papá! ¡Dale, no va! A ver A ver esa palma arriba A ver esa palma arriba Esa Es el cumpleaños de Lorena Bala Oye, va buena Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Yo salgo a caminar Recorro boliches Me pierdo las noches Vivimos con esas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Y en la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Vamos, las palmas arriba Para toda la gente de Mendoza Como la semana que viene Dios quiere Para todo el país corriente Misiones A ver esa tribuna hermosa Por el vito del amor Con la noche me la paso delirándome Y dice Así que lo cumpla feliz Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito El polvito del amor Dice Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Con su magia Ese A ver esa parte de la tribuna Para vos, amor, vamos las chicas, para Iván, a ver, eres tú la dueña de mi vida, saludo Para ti, Iván, te esperas para que te enseñe a bailear Si seas solo para mí, pero fue difícil yo gritarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me eras tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me emborracho para no sufrir Puedo enviar la cantina, y tú no me dices que sí, me borro con tu vecina Y seguimos con Amar Azul, abre esa figurita, dice la Fantásticas de Pac-Man Vamos las chicas de Pac-Man, vamos Y tomo por olvidar, amor Para nuestro amigo, para Mátria y los G, con mucho cariño, para vos ¡Ey! ¡Esa! ¡Amor! ¡Ey! ¡Esa! Todo me parece triste Y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa Que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño Un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso como por olvidarme Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso como por olvidarme Para olvidarme de ti ¡Esa! ¡Vámonos chicas! ¡Ya! ¡Fue! ¡Multísimas! ¡Multísimas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, queridos amigos! Bueno, queremos mandar saludos para todo el país De parte de todos los chicos de aboración Y seguimos, seguimos, arriba, vamos A ver esa guitarra A ver esa palmita a la tribuna, vamos A todo ritmo A ver esa, luna ¡Luna, luna! ¡Ey! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Me programa en vivo Sigo volando Y me arrojo sobre ti ¡Cada la música! Entro en tu cuerpo Cometa, Hayley Cúpula y en sueños ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Dicen! ¡Esa! ¡Ahora sí, una arriba, arriba! ¡Ey! Caramelo de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad ¡Ey! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Dicen! ¡Ey! Y seguimos con las palmas arriba Y sigue el show de Amara Azul Para toda esta hermosa tribuna Que está presente acá Para todo el país Amara Azul en Mendoza El próximo fin de semana ¡Arriba! ¡Mil horas! ¡Vamos las chicas allá arriba! ¡Ey! ¡Vamos los hichas de boca Que están contentos! ¡Ey! ¡Dicen! ¡Vamos los hichas de Rivel! ¡Así! ¡Ey! Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta tierra Y me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un corte en el pantalón Pocetas tan frías Como la nieve a mi alrededor Pocetas tan blanca Y ya no sé qué hacer ¡Ey! La tarde se te pelea Por aquí me a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y en el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roca Que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no No voy en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y ya no sé qué hacer ¡A ver! La tarde se te pelea Por aquí me a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Si solo te quiero Oh, 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 oh Bueno El último tema Para toda la gente linda Para toda la chica Feliz cumpleaños, Lore Que tengas un buen día Para la chica de ahí de Bolivia De... De Bolivia Muchísimas gracias a la tribuna Yo me enamoré Y dice A ver Pony Producciones Presenta A Humano Azul Para la chica de ahí de Bolivia ¿Eh? 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 Me fui pa'l baile Y me borraché Miré una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer A mí me espalda Usaba un top Y una talita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Para vos Amor ¡Eh! ¡Cómo mis ar! Yo me enamoré Esa chica Me enamoré ¿Eh? Yo me enamoré ¿De quién? A ver ¿Cómo de Isabel? Yo me enamoré ¿De quién? ¿El nombre? Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Muchísimas gracias Chau, 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 chau Vamos a hacer un pronto ¿Dónde están los aplausos? Bien fuerte Más fuerte los aplausos Muy bien Bonito querido Bien el mono Lo vamos a llevar Que se lo lleve usted Y todo corazón Gracias Máster Por estar aquí con nosotros Todo corazón Para vos Para vos Para toda la gente Agradecerle A la gente Que sigue Amar Azul Al mono querido Que está aquí con nosotros Que va a bailar el próximo tema Le pedimos uno más Para irnos a la tanda Y encontrarnos con un Treinta y pico Con toda la gente Para compartir un treinta y pico Inolvidable Más música de Amar Azul A toda la gente de Luján Le mandamos un saludo Ahí va A ver las palmistas Todas las manos en alto Sigue cantando Mi amigo Medellito Esto es Amar Azul Me dejaste en la mañana Tan solita que en mi casa Yo que tanto te quería Y hoy te vas como si nada Esto es cumbia nena Cumbia nene Muy bien Esa A ver esa tribuna Arriba, arriba Un saludo para el tanda Me dejaste en la mañana Tan solita que en mi casa Yo que tanto te quería Y hoy te vas como si nada Y el que está volviendo loca Dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos Me la paso ratoneando ¡Ey! ¿Y vos lo dices? Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Muchísimas gracias a todo el país Chau, 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 chau Para la segunda Hola amigos, soy Ezequiel Hola y yo soy Chester Cumbia Pac-Man Cumbia Pac-Man Pony Producciones 437-351-10 15-65-82-1470 Aire 5-4-570-10-23 Pony Producciones Cumbia Pac-Man La barra en el Gran Rex Jueves 23 de mayo La banda más grande de Córdoba Toca en vivo En la calle Corrientes Y si tu amor no vuelve 23 de mayo Teatro Gran Rex Suena La barra Anticipadas en el teatro O a través de Ticketek.com O al 011-5237-7200 Mandá gratis al 70700 Y recibí las noticias de la movida en tu celular Y también bajá música gratis Gratis al 70700 Jesús Medina Producciones Presentas el SEBA La máquina cuartetera 011-5428-0877 ID 586 Asterisco 5377 La banda que hace bailar al país Con mis amigos esta noche me emborracho Presuntos inocentes Me emborracho Me emborracho Presuntos inocentes Contrataciones 011-4374-2237 11-4998-0724 Pacífico Proyectos Artísticos presenta Lo nuevo de GL-2013 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 Quítate el maquillaje Que te ensucia la cara Para que te hace falta Contrataciones Montevideo 418 Sexto B 11-4998-0724 ID 159-4368 Pony Producciones Se presenta a sus artistas Exclusivos Amar Azul Amar Azul La banda del conde Santa Marta Y Darío Contrataciones 4373-5110 15-6582-1470 ID 54 Asterisco 570-1023 Asterisco 570-1023 Silvia Coimbra La emperatriz Silvia Coimbra Contrataciones Chacho Branco Producciones 011-4373-5110 ID 570-1023 Vikingo Producciones Se presenta a su artista Exclusivo Supermercados Contrataciones 011-4373-7669 4373-3144 011-4045-1485 Tropicalísima